¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto que nos podan acompañar en este Miva Arena! No podía estar mejor el día para este partidazo que tendremos. Marito, ¿qué ves? El orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90. ¡Vamos a conocer a los 11 titulares de este equipo! Gigi Donnarumma será el por tiro titular. Leonardo Sfinazzola trabajará junto a Di Lorenzo para defender. Ahí estará el italiano Marco Berratti que saldrá con Varela en la mitad de la cancha. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. Italia que mueve el balón desde la mitad del campo, arranca el partido. Pellegrini. Hace bien, ahí queda la mocha. Lorenzo Pellegrini. Berardi. Ahí va la pelota del área. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Spinazzola. Juega Spinazzola. El disparo bloqueado. Con esta pueden pasar arriba. Vuelve a bloquear el disparo. Ahí está cerca Seide esa pelota. Un jugador que te sabe romper las líneas, que te sabe llegar hasta el fondo, que te sabe rematar desde donde encuentra espacio para buscar el arco. Ese mismo Berardi. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Estiparenko. Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite. El partido del colegio del colegio. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido 1-0. Un ballón. Un balón que no se le complica Donnarumma. Leo Spinazzola. Ahí está Berratti. Lorenzo Pellegrini Buen pase, atento por acá puede haber peligro Se viene un gol Mira el golazo que ha sacado Cuanta calidad que tiene este jugador Increíble, que pedazo de gol Yo no sé, Fernando, si él te vio de donde venía la pelota Pero la volea fue espectacular Y la clavó allá, donde la doña juega la pelota Y la pizarra por ahora, 1 a 1 Stipanenko sigue en marcha el ataque y hay opciones Bueno y esto no pudo ser, hasta ahí llegó Leo Spinazzola Lorenzo Pellegrini Giovanni Di Lorenzo Ahí va Varela Tienen la pelota, retienen el juego Defienden con el balón a sus pies ¡Qué maravilloso! Tienen la pelota, retienen el juego Tienen la pelota, retienen la pelota, retienen el juego de balón, rápida transición al ataque Andriyar Molenco no puede mantener la pelota en juego no hacen otra cosa que esperar al contrario invitándola a que les ataquen, solo defienden ahí se quedan con la pelota Alex Sincinco Andriyar Molenco cubre la pelota es una posición compleja ha bloqueado la pelota de Cicintro si lo clavan lo ganan gol con esto les vuelve el alba al cuerpo bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto si bien el tiro fue perfecto el arquero no hizo nada pero por la jugada tenía que terminar así están las cosas señoras y señores 2 a 1 una falta que freno una jugada peligrosa a ver que dice la referí pero a mí tendría que ser tarjita ahí está bien sacada la tarjita el centro que me ha pasado no habrá más posibilidad hasta acá llega buena entrada Giovanni Di Lorenzo Domenico Berardi cortando bien con la intercepción atento que puede venir una transición rápida cuánta técnica para mover el balón por favor a jugar al fútbol con las manos ahora Víctor Cingacovo bien abajo ahora sacaron de manos ha logrado recuperarla Víctor Cingacovo acá puede estar gol el festejo claro está el contudo él es arriba la tranquilidad que buscaba ahora qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil derrarlo y por ahora el marcador 3 a 1 qué bueno el pase en peligro juega Esperanzola a ver si esto termina gol le pega el intratable este muchacho hizo uno y no contento clavo a otro y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ganando otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerca del arco 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol se termina la primera parte por lo que hemos visto hasta ahora parece que es una de las figuras del partido la verdad que hoy ha tenido un partido redondito tocó la pelota dominó la mitad de la cancha cuando quiso y cuando no quiso también manda a ver tuvo una asistencia y encima marrancardia el segundo tiempo cambio de cancha mirálo como se van metiendo ojo con la cancha y ahora ojo ahí está todo con diferencia en el marcador la tranquilidad que andaba buscando la acaban de conseguir y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba que era el gol a este ritmo van a marcar todavía más goles y nos ponemos 4 a 2 acá gritamos nuevamente el arquivo estado excepcional córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán buena posibilidad para una contra ahora se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma se viene en zona ofensiva el cuadro italiano se acercarán al rival viene ahí el arquero pero sigue bueno y esto no pudo ser hasta ahí llegó y volviendo unos minutos de atrás vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero cuando el gol prácticamente estaba cantado va a generar peligro ahora que tiene la pelota pero no que enorme llegue donaru matapándolo técnico que decide hacer una sustitución juega de corto steparenko malinowski le queda todavía media hora el compromiso espeja muy bien ese centro giorgiño italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario si lo meten remontan buena tapada pero la jugada sigue viva entonces no pasó nada pues señoras y señores el arquero en la figura acaba de salvar a su equipo clarísima oportunidad dentro del área gol es el gol del descuento podrán remontar y Fernando esta jugada normalmente tienen que terminar el gol la jugada preciosa y la definición exquisita se imaginaban un partido con tanto gol olexandro cincinco parece bueno lo que están creando con esta serie de pases esa fue buena Mateo Politano bien pasado este balón acá hay peligro al final no consiguieron nada están tratando de ahogar la salida muy bien abajo sacará de manos bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido solo 20 minutos le están quedando este partido Víctor Tsingakov brillante la tarea del defensor para tapar este centro ahí se buscan los dos en corto desde el córner brillante el arquero atentos que se viene otro tiro de esquina y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera buen despeje después del tiro de esquina Andriyermo Lincoln bárbaro lo anticipo Politano vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase atento que lo que se viene es un cambio y ahí la tiene de nuevo elevan ese pase mira como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo ojo que quizás lo vaya a molestar y está todo listo para que se realice el cambio número 4 5 ¡Gracias! ¡Gracias! Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades Se recuperan para emparejar el partido ¡Ah, él es de la ventaja! Pero el pitazo dice que no, que esto no sigue El tiro libre Palón que llega al área 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 Verratti Atento que puede venir una transición rápida Quero es Pirazzola Lorenzo Penegrini Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Avanza el cuadro italiano en el último tercio del campo Próximos a ganarlo, puede ser, está pinta bien Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Han adicionado tres minutos más al juego Se ve en el pase de Berratti, atentos Y es así como se frena el rival Y ahí va avanzando nomás Va bien abajo a defender a Isaac el lateral Ha recuperado de nuevo el balón Y se termina el final del partido sin que se saque en ventaja alguna, igualados El referee que pinta su siluato, Italia mueve la pelota Con esto pueden pasar arriba Ahí está cerca, llegué de esa pelota Tiparenco ¡Aquí con este lo ganan! ¡No se ha ido! Increíble lo rápido que ha marcado ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Si lo claman lo ganan! ¡Gol! ¡Gol! Y con esto le vuelve el alba al cuerpo Ahí está bien sacada la tarjeta ¡Víctor Cingacobo! ¡Acá puede estar! ¡Gol! ¡El festejo! Juega Esperanzola A ver si esto termina el gol ¡Le pega! ¡El intratable este muchacho! ¡Miradlo como se va agambetiendo! ¡Ahí está! ¡Toda diferencia en el marcador! ¡Acá gritamos! ¡Nuevamente el arqueo, estado excepcional! ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? ¡Para el oque! ¡Enorme yeye donaru matapándolo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento! ¡Britiente el arqueero! ¡Atentos que se viene otro tiro de esquina! ¡Rotegui! ¡Gol! ¡Britiente el arqueo! ¡Britiente el arqueo! ¡Britiente el arqueo! ¡Se vienen los tiempos extra! ¡Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido! ¡Britiente el arqueo! ¡Britiente el arqueo! ¡No le expide! ¡Gileno a la fuerza! ¡Sigo! ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡Britiente el arqueo! 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 Por eso es el guardameta de este equipo A ver qué destino tiene este ataque ¡Britiente el arqueo! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores Se ve en el tiro de esquina al área Sigue el peligro después del rebarón ese ¡Puf! Dijo el peligro Y ahora es pelota de ellos Romagnoli Va para Parilla ¡Matteo Politano! Ahí se viene cortando Todo queda, todas las intenciones y nada más Exactamente, vos lo dijiste La pelota se fue pero muy lejos delante Italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario Bien pasado este valor, acá hay peligro La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido Y el arqueo, qué fácil Y se me dieron un peluchito que quieren que haga ¡Matteo Politano! Intercepta y recupera la posición Se fue la primera parte del tiempo extra Y aún no se sacan diferencia Italia que mueve el balón desde la mitad del campo Arranca el partido Con esta pueden pasar arriba Ahí está cerca Se hay de esa pelota Tiparenko ¡Matteo Politano! Aquí es un estilo de gana ¡Mossi gol! Increíble lo rápido que ha marcado Se viene un gol ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Gol! Si lo clavan lo ganan ¡Gol! ¡Le con esto le vuelve el alba al cuerpo Ahí está bien sacada la tarjeta ¡Víctor Cingacov! ¡Acá puede estar! ¡Gol! ¡El festejo! Juega Esperanzola A ver si esto termina el gol ¡Le pega! ¡Gol! ¡Intrustable este muchacho! ¡Mirálo cómo se va gambetiendo! ¡Ahí está! ¡Todo de Ferencia en el marcador! ¡Acá gritamos! ¡Nuevamente el arqueo ¡Estado excepcional! ¿Podrán generar peligro Ahora que tiene la pelota? ¡Aroque! ¡Enorme Jeje Donnarum Atrapándolo! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento! ¡Britiente el arquero! ¡Atentos que se viene otro tiro de esquina! ¡Retegui! ¡Gol! ¡A ver qué destino tiene este ataque! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Ahí está ya preparado el campo! ¡Ahí se viene cortando! ¡Todo que después de las intenciones y nada más! ¡Exactamente! ¡Vos lo dijiste! ¡La pelota se fue! ¡Pero muy! ¡Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra! ¡Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra! ¡A ver si están buscando el espacio! ¡Y verían bien! ¡Pero les cortaron la jugada! ¡Sandro Tonali! ¡Ahí la está recuperando después de la intervención! ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Una pelota complicada que termina en las manos del arquero! ¡Podría haber sido un golpe complejo para su equipo! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Se queda con el balón! ¡El arco está cerca! ¡Este falta y la referi sanciona a tiro libre! ¡Ocho minutitos! ¡Están quedándole el partido! ¡Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota! ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! ¡Se queda con la pelota el rival! ¡Va como por el cuerpo para defender el balón! ¡Ya la había pensado! ¡Quería darle a Leile la ventaja! ¡Al final termina parando la jugada! ¡Cinco minutos más por jugar en este alargue! ¡Se pueden abrir posibilidades acá! ¡Algunos llegaran a decir que le han tirado un peluche apenas! ¡Está lesionado! ¡No puede más este chico! ¡Está lesionado! ¡Ahí va como el conejito! ¡Pero sigue y sigue y no para! ¡Se viene el gol! ¡Daba el paso! ¡Aquí va el palo! ¡Se han terminado los tiempos extra! ¡Máxima tensión en este partido! ¡Será decidido desde el manchón penal! ¡Aquí va el palo! ¡El referí que pinta su silbato Italia! ¡Mueve la pelota! ¡Con esta pueden pasar arriba! ¡Ahí está cerca, Seide, esa pelota! ¡Stiparenko! ¡Aquí con este, no venen! ¡Losíbal! ¡Increíble lo rápido que ha embarcado! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Gol! ¡Y con esto le vuelve el alba al cuerpo! ¡Ahí está bien sacada la tarjeta! ¡Víctor Czinga Kodo! ¡Acá puede estar! ¡Gol! ¡El pestejo! ¡Puedo esperar sola! ¡A ver si esto termina el gol! ¡Le pegó! ¡Infronzable este muchacho! ¡Mirálo cómo se van metiendo! ¡Ahí está! ¡Todo diferencia en el marcador! ¡Acá gritamos! ¡Nuevamente el arquero está decepcional! ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? ¡Marirocchie! ¡Marirocchie! ¡Enerorme 10 de la ruta! ¡Marirocchie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento! ¡Brillente el arquero! ¡Atentos que se viene otro tiro de esquina! ¡Retegui! ¡Gol! ¡A ver qué destino tiene este ataque! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Ahí está ya preparado el campo. Ahí se viene cortando. Todo queda de buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero... Ya tiene compañero Circa. Una pelota complicada que termina en las manos del arquero. Podría haber sido un golpe complejo para su equipo. Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. ¡Así es como se patea un buen penal! ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Así lo convierte! Y ahí está toda la mirada puesta a ser él. ¡El arquero vuelo y lo tapa! No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Lo ha pateado fenomenalmente bien! ¡Es que este es uno de los grandes! ¡Qué bien ha clavado ese penal! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Gigantesco, Jechi Donaruma! Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá, el que falla, pierde. ¡Y ahí está! ¡Un golpe del triunfo por penales! Es que a este jugador le pega también que todos estaban muy tranquilos. ¡Un golpe del triunfo por penales! ¡Me llamo! ¡Un golpe del triunfo por penales! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.